Yo creo que ha sido un muy buen año, en términos personales y en términos profesionales. Ha sido un muy buen año. Ha habido ciertos hitos que me han ayudado a tener este buen año. Sobre todo creo yo la cobertura del juicio en Francia, el juicio de Nicolás Cepeda en Francia, que de hecho se va a retomar ahora en febrero del año que viene. ¿Te va a ir de nuevo? En teoría deberíamos ir de nuevo, sí, yo creo. Está ahí, espectante ya, porque a ti te gustan estos viajes. Sí, 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 sí. Pero doblemente orgulloso de esa cobertura, porque fue una cobertura que pelé personalmente. Fui, hablé con mi jefe, les dije, oye, yo hablo francés, que lo aprendí desde chico, entonces me parece que me corresponde a mí ir. Yo ya me había dado a conocer, en cierta forma, por el juicio de los chilenos en Malasia, entonces dije, bueno, esta faceta de cubrir juicios de chilenos en el extranjero me pertenece. Y empecé ahí a golpear puertas para ir, 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 y al final también convencido de que era una historia periodísticamente atractiva. Y finalmente, bueno, fue una buena cobertura, creo yo, y me permitió un poco que también era, tenía un doble objetivo esa cobertura, era salir un poco del molde de las noticias, salir un poco del estudio, revalorizarme como periodista, o sea, porque la gente a veces cuando te encierras mucho en el estudio te empieza a reconocer solamente en una faceta, y yo la verdad es que yo venía de otra faceta, que era justamente la de las coberturas internas. Entonces volver al extranjero, hacer una cobertura de este tipo que dura dos semanas, donde estás todos los días despachando, donde generas el interés de la gente, por una historia que de verdad fue trágica y muy lamentable. La verdad es que en términos profesionales fue algo positivo para mí. Después tuvo la cobertura en Afganistán, que me tocó estar ahí diez días con los talibanes en Afganistán, eso también creo que fue súper positivo. Y creo que la valoración que se ha hecho de mi trabajo en este año tiene que ver más que nada con eso, con las coberturas inter, más allá de que también es muy gratificante cruzarse a gente con la calle, que te dice, oye, yo me despierto todas las mañanas contigo, y eso también es muy lindo porque uno recibe mucho cariño a la gente, y eso tiene un valor gigantesco tal vez para mucha gente que se levanta en la mañana temprano, prende el televisor, estás tú y decide encarar las primeras horas del día contigo ahí en pantalla, también es muy bonito ese cariño que es.